Bueno, yo, si os parece bien y como es breve, voy a pasar a leer el texto de la moción y así yo creo que la conversión va a ser más fácil. Como bien se ha comentado Víctor Jiménez, se trata de una moción sobre modificación de la arreganza reguladora, de la ocupación del dominio público municipal mediante mesas sillas y otros elementos auxiliares, lo que todos conocemos como las terrazas. La propuesta presentada por este grupo encuentra su fundamentación dada la peculiar situación en nuestro municipio sobre la regulación de la ocupación del dominio público municipal. De un lado, el decreto 21-2015 de la Generalitat contempla en su artículo 10 la posibilidad de ampliación del horario de cierre en época estival del 17 de junio al 25 de septiembre para el grupo J, que serían los bares y cafeterías, los viernes, sábados y vísperas de festivos hasta las 2 y media. Por otro, este ayuntamiento cuenta con una ordenanza, objeto de la presente modificación, que regula en el artículo 4 los horarios de apertura y cierre de las terrazas y que como máximo en época estival permite tenerlas abiertas hasta la 1 los viernes, sábados y vísperas de festivo. Entendemos que si la propia Generalitat contempla tal posibilidad, este ayuntamiento debe permitir que esa ampliación se lleve a cabo sin encontrarse como límite la regulación local. Observadas las características de varios locales de Rocafort, nos encontramos con que algunos de ellos únicamente disponen de terraza, por lo que parecería de sentido que puedan mantener abiertos los locales hasta las 2 y media, pero tengan que recoger las terrazas a la 1. Entendemos que sería más lógico entender y suponer que cuando un propietario solicita la ampliación del horario en época estival, vaya ligada también a la ampliación del horario de su terraza, que asimismo prevé el propio decreto de la Generalitat para estos casos. Por otro lado, en el momento de aprobación de la ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público mediante mesas, sillas y otros elementos auxiliares, no se tuvo en cuenta esta posibilidad. Es decir, que se incrementara también proporcionalmente la ocupación del dominio para ajustarlo a las previsiones de la Consellería, que es, por otro lado, la interpretación más acorde desde el punto de vista sistemático y ajustado a la realidad social. Este grupo municipal entiende que esta interpretación sería suficiente para resolver las dudas o lagunas que pudieran generarse en este punto. No obstante, y para zanjar posibles problemas en torno a ello, en aras del principio de seguridad jurídica protegido constitucionalmente, propone que esta interpretación tenga alcance normativo con su inclusión en el texto de la citada ordenanza de forma que se plasme y clarifique en favor de todos. Por estas razones, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Único. Modificación del artículo 4 de la ordenanza reguladora a ocupación del dominio público mediante mesas, sillas y otros elementos auxiliares, incluyendo un tercer apartado con la siguiente redacción. En los supuestos en que el horario de cierre se amplíe por la Consellería competente con motivo de horarios especiales en época estival, se entenderá que la ocupación del dominio público regulada en esta ordenanza se incrementará en la misma franja horaria a esa autorización. Y es, pues, básicamente, como acabo de leer en la exposición de motivos, se trata simplemente de, ya que la Generalitat contempla la posibilidad de esa ampliación en época estival, pues que la propia ordenanza reguladora de Rocafort contemple también esa posibilidad y sería hacer una interpretación, si hay voluntad política por parte de todos los grupos, sería hacer una interpretación dando por hecho que cuando se autorice una, se está autorizando la otra. Básicamente lo conocen todos los portavoces, he podido hablar con ellos y esa es la propuesta que hace mi grupo. Bueno, pues, para cerrar, agradecer a los portavoces de los tres grupos que van a apoyar esta moción y comentarle a Guillermo que para su tranquilidad se ha tenido siempre en cuenta el descanso como dependientes de los vecinos que pudieran vivir en las zonas afectadas, por eso simplemente la ampliación hace referencia a viernes, sábados y vísperas de festivos, el resto permaneceré igual, que creo que ahora mismo es a las once y media, o sea que... y también agradecer a Secretaría en este caso porque me ha ayudado en la redacción de esto y si me lo permites, si quieres hacer alguna interpretación de lo que habíamos comentado antes, no sé, para que quede bien claro cuál es la idea. Vale, en primer lugar, bueno, viendo los decretos, hemos visto uno que reza así, dice, contrato de servicios de notificación, gestión de cobro, tratamiento de alegaciones para la instrucción de expedientes sancionadores en materia de tráfico e infracciones a ordenanzas municipales. Se aprobaba el expediente de contratación y se disponía a la apertura del procedimiento de adjudicación. Queríamos conocer un poco esto porque lo desconocemos. Y luego yo para terminar en segundo lugar, con respecto a la bolsa de trabajo de tipo social que usted ya como alcalde accidental ha firmado su prórroga, también quisiera que nos comentara cómo está el procedimiento que hay en el contencioso administrativo porque hemos visto también a través de una resolución de alcaldía que el juzgado le requiere el expediente y claro, este ayuntamiento eso lo tiene que remitir y se opone a la demanda formulada por la delegación por la concesión de productividades al personal en la nómina del mes de enero de 2015 y formalización de cuantos laborales de la bolsa de tipo social que este grupo ha venido a denunciar muy pleno tras pleno. Entonces quisiera saber estas dos cuestiones y ya, continúo mis compañeros. Hola, buenas tardes a todos. En relación a la pobreza energética, el pasado mes de febrero acordamos en este salón de plenos adherirnos al acuerdo de la Generalitat Valenciana con las empresas suministradas de energía para evitar la suspensión de suministro energético en hogares en riesgo de exclusión social. La pregunta es, ¿se tiene conocimiento de si ya se ha desarrollado la normativa que permita hacer efectivas estas ayudas? Otra pregunta es en relación a la chacha llibres que ya denunciamos en el mes de abril que se había producido un reparo de la intervención sobre 120 ayudas, a lo que se me respondió que estas ayudas ya estaban en trámite para su abono. Hemos visto que, por fin, estas ayudas se han pagado a los vecinos el pasado viernes 22 de julio. ¿Podrían, por favor, explicar para conocimiento de los vecinos afectados por qué motivo han tardado tres meses en abonar las ayudas de los libros? Tercera pregunta. Hemos conocido hoy por la prensa que la Consellería de Educación publicó ayer en el Diario Oficial de la Comunidad la orden por la que se regulan las becas de comedor a sólo dos días de que los colegios cierran por vacaciones. Todavía se va a complicar más la situación porque la Consellería aún no ha publicado la resolución que establece las condiciones para presentar las becas, la cantidad económica, la variamación y el resto de requisitos. Esta situación va a generar una situación malga redundancia de inseguridad e incertidumbre de gran calado entre los vecinos de Rocafort, ya que es la ayuda de mayor impacto entre los ciudadanos. Durante muchos años, a estas alturas del año, ya estaban resueltas las becas de comedor de Consellería, requisito imprescindible para optar a las ayudas de comedor del Ayuntamiento de Rocafort. Para quienes, aún no habiendo recibido ayudas de la beca de la Consellería, según el baremo municipal, sí que se atiende esta necesidad. Con lo cual, estaba resuelto antes de empezar el curso y los padres ya sabían si tenían beca o no. La pregunta es, dada esta complicada situación, ¿qué va a poder hacer el Ayuntamiento de Rocafort para atenuar o agilizar esta situación? Y, por último, en relación a los profesionales que prestan sus servicios a nuestros mayores en el centro Anticonvent, sorprendentemente, el concurso ha resultado desierto. Y digo esto porque me parece una situación inaudita, ya que los que se presentaron coinciden con los que están prestando estos servicios en la actualidad. Así que, al menos ha ocurrido un fallo grave de cálculo o de comunicación. Por ello, nos gustaría que nos explicaran lo sucedido por un lado y, por otro lado, qué trámites se van a seguir ahora, si se han vuelto a publicar los pliegos, si sirven los mismos pliegos y, sobre todo, de qué plazos estamos hablando, porque llevamos un año largo con este tema, denunciando pleno tras pleno los reparos de la intervención que ocasiona. Muchas gracias. Sí. Yo solamente no sé si preguntar o no, porque no sabemos aún quién será el concejal de fiestas, pero no faltan solo unos 20 días para empezar con las fiestas ya. Me gustaría preguntar cómo está el programa de fiestas en este momento. Después, si sabemos ya quién va a ser el pregonero en estas fiestas y si sabemos también quién va a ser la persona homenajeada a la vida alba, es como persona más mayor del pueblo de Rocafalco. Esas tres cosas solamente.